Muy buenas chicas chicos, soy JMI, bienvenidos a un vídeo aquí en el online de ETS2, estoy con Ángel Gar, saluda Ángel Saludo Bueno, saludo, saluda Bueno, vamos a hacer unos regalitos de Navidad, que ya han salido lo que es en las cargas del multiplayer Y vamos a ver si podemos conseguir el reto de las 12 cargas ¿Sabes lo que nos darán Ángel? Pues todavía no he mirado lo que dan No sé qué, ahora sé que hay en el American lo mismo, pero no sé qué, de premio no sé qué será Bueno, pues estamos en los países bálticos, el único problema es que vamos a ir hacia el sur, yo quería ir hacia el norte Pero esta carga no nos ha salido ninguna que fuera hacia, lo que es decir, hacia el norte Entonces, pues no nos queda otro remedio que coger la primera que hemos podido Eso es Estás en la gasolina, ¿no Ángel? En esta de aquí Sí, estoy esperando para salir Vale, espérate que tengo que echar un poquito de combustible, voy a echarle un cuarto, un cuarto de depósito le voy a echar Tú llénalo, yo invito Le echo un cuarto porque como soy pobre, es lo que hay Qué guapa las nuevas gasolineras estas Ya Vale, un segundito, le apagamos el motor y cargamos Nada, le voy a echar solamente lo que os digo, hasta la mitad del depósito Ahí está 142 euros ¡Hala, chavales! ¿Has visto el litro? A 0,57 Sí, por aquí están bastante baratos ¡Hala! Y qué leche, espérate, le lleno ¿Qué dices tú? Estoy aquí mirando lo que es decir el tema del precio para no gastar mucho dinero y demás Y resulta que aquí está baratísimo el combustible Oye, no me estarán metiendo combustible desde el tractor Sí, no No me extrañaría Para una barrera negra ahí que no se te ve Bueno, chicos, una cosita, antes de que se me olvide El especial, justamente, de 300k Lo voy a hacer este fin de semana, ¿vale? Lo voy a grabar este fin de semana Y este fin de semana, pues, eh... Lo intentaré tener preparado para subirlo De hecho, la habitación ya la tengo casi al 100%, está al 90% Me falta pegar unos filtros todavía de estos acústicos Y tengo ya, lo que es decir, el estudio montado Es que te la ángel para pegar esto, tío ¡Venga, venga! ¡Chocaro, chocaro, venga! Oye, lleva la misma carga Sí, pero les ha faltado una Pero nada Ese es que... Uno de los dos iba bien El que ha tenido que frenar de emergencia El... El LIPE LIPE Gain Bueno, pues, tenemos la mercancía ajustida En la empresa esta de aquí, de la derecha No sé ni qué empresa es Ahora me invito ¿Tú sabes qué empresa es, Ángel? Espera, lo miramos Si lo podemos mirar No, es la de aquí, de la derecha Bueno, no Vamos a Polaris Pero esta de aquí es... Ah Podmach Sí No sé Un nombre claro Mirad esta mercancía Que es la que vamos... Yo creo que esta es la que vamos a recoger Ah, que sí, sí Vale, recojo yo primero Y luego tú, o... Eh, 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 eh Coge, coge tu primero Tú Que me chuscas Vale Eh... No Ángel, yo creo que están separadas La mía está al fondo La mía está al fondo Puedes cogerla La tuya está aquí Ah, es verdad Además la tuya Está encima de otra La tuya está bugueada Sí No, es que está encima de otro Vale, ahí lo tenemos Vamos a quitar esto Un poquito más Vale, ahí lo tenemos ¿Qué tal vas, Ángel? Bien, ya la he cogido ¿Ya la tienes? Pues venga Vamos a ver ¿Qué es lo que llevamos? Eh... Llevarán lo mismo que yo, ¿no? Eh... Mercancía Bastones de caramelo Navideños 20 toneladas 20 toneladas 20 toneladas Vamos a Tallinn Empresa Polaris Line Y... Nos pagan... Bueno, a mí me pagan 12.000 A Ángel más Porque tiene más nivel que yo Entonces a mí me pagan Pues... 20.000 Lo justo y necesario, ¿vale? No, no No me quieren pagar mucho No quieren que progrese En el modo historia Vale, Ángel Tira Vete dando Una preguntita ¿Sigues teniendo el lag ese bestial o no? No, no ¿Ya lo has solucionado? Lo solucioné hace tiempo Así que venga Me puse como puto loco A borrar archivos del juego Y acerté Oye, la mercancía mola Sí, está guay Bueno, ya sabes que muy rápido no puedo ir Que llevo la estabilidad Con la de la consola Sí, yo la llevo también al mínimo Bueno, esto que estamos hablando Ángel y yo es... Vamos a decir Una configuración Para que El camión sea más realista La suspensión y todo Que no podamos ir haciendo el loco Ni liando Bueno, cuando acelera Se levanta un poco la cabina Ahí, uh Para arriba Está muy guapo Ya, pero tú ¿Por qué a lo mejor lo llevas extremo? Joder, a cero todo A cero todo Madre mía Vas todo loco Sí, joder Me tienes que ver en la rotonda aquí antes Vamos a ver Yo lo llevo lo más similar posible A la vida real Pero tampoco Yendo a un punto Que si Por una circunstancia Tengo que pegar un frenazo El camión vuelque Ya, no Eso se lo tengo que hablar con Juan Juan ha encontrado ahí La esta media Y tengo que Preguntarle A ver, ya me dijo Pero tengo que Estar un día con él Y me de todos los parámetros Que tenga Y a tomar Bien ¿Vienes detrás? Sí, sí, sí Voy a unos 200-300 metros No te preocupes Es que el Mercedes Tiene 425 caballos O así Bueno, yo llevo 520 Creo O sea que tampoco Tengo Ah, vale Bien, bien, bien Bien, porque yo No le suelo meter mucha potencia A los camiones Ya Ya me quedo en unos 550 como mucho Sí Y les da papel Pal pelo A los 730 O sea que Tampoco hace falta En tema de subida Cuidado, eh Que el par motor De un 500 caballos De algún vehículo ¿Vale? De algún vehículo Tira más Tira más Que Que No voy a decir El 750 de Volvo Porque el 750 de Volvo Es una maravilla Yo diría Que No vamos a decir que no Pero con el DAF No tuve que subir Marcha atrás El MAN ¿Te acuerdas el MAN? El El motor que tiene Que es el 580 Creo que es el máximo Que tiene Pues 680 tiene el MAN Ah, no es igual Si, si 680 680 Si 680 es el MAN El que tiene Bueno, ahora mismo De memoria no lo sé Es que La verdad Hay muchos motores Hay muchas configuraciones Ya, ya no había tantos No, si Había variedad Pero No sé Si Pero ahora Teníamos una manía muy mala ¿Vale? Y era Si podías conseguir El motor más tocho El de más caballos Lo ponías Y ahora no Ahora vamos buscando motores Pues más De menos caballaje Que sea más realista Joder Ya me acuerdo Cuando andamos con las cargas De 100 toneladas 125, 150 Cogiendo los motores más bajos Atentos A ver cuál podía subir Un día Un día Y me acuerdo muy bien Estaba con Liga Master Cogimos El Ibeco El El ¿Cómo se llama? El Hewake No El Stralis Stralis Mira Le cogimos Qué risa Nos pegamos Totalmente básico De serie Le metimos 120 toneladas Creo que le metimos Qué locura Tío Íbamos por la autovía A 13 kilómetros por hora Y el camión a reventar Sí Que no podía Que no podía Tirar Yo me acuerdo En una con el Anivator Que iba con un Scania De los viejos Con un 730 Y no podía Con la Con la carga No podía En una cuesta No podía Por ahí Por el DLC Del Joder ¿Cómo se llama? Ya no me acuerdo El DLC ¿Cómo se llamaba? Donde está Noruega Ahí estos Ah Escandinavia Eso Joder Madre mía Ángel Se le ha olvidado Se le ha olvidado Lo del DLC De Escandinavia Cuando él dice Que él es el mejor DLC del juego Bueno Decía Decía A mí el de ahora Me gusta mucho No sé A mí me gusta mucho Francia Me gusta Bueno Es que me gustan Todos La verdad El Goines Es el que está Un poquito flojo Pero es que también Fue el primero Que salió Ya Entonces es normal Ya Pero Goines También tiene Sitios Vamos Hay una cartera Secundaria Y con la montañita Esa que hay Sí Que tiene una curva Ahí Muy buena Ángel Aminora un poquito Que me has dejado Pero Perdidísimo Te has ido Pero una barbaridad Que es lo que te digo Que el Mercedes Tira Pero no tira Ángel Estás por ahí Sí, sí, sí Vale Como no contestas Digo No sé Estaba concentrado Ahí Mirando Si venía alguien Por detrás A ver Yo lo voy pisando Va a full Sí, adelante Hay otro peaje Tengo el acelerador A full ahora mismo Pisado a fondo Es que ahora mismo El consumo Tiene que ser altísimo 68 litros Por llevar el pedal A fondo Putra, aquí Lo que hay Un peaje aquí Aquí el combustible Barato A mí lo que me gusta Muchísimo Son las farolas nuevas De aquí De esta zona Ya Me estaba quedando ahí Me estaba mirando Y digo Va Son farolas Sí, sí, sí Son farolas No he pasado de noche Ahí va Jódense Va para atrás un huevo Oye Sabes que estamos parando En la derecha Y tenemos para pasar Por la izquierda Da igual Los camiones van por la derecha Normalmente Bueno Van por donde quieren Yo he visto vídeos Que se saltan las barreras Estas Que se llevan la barrera Volando y todo Sí Ayer vi uno Que iba uno detrás De otro pegado Pero lo que viene a ser Era 30 centímetros Y pasan los dos En el peaje Y paga el primero Y el segundo Pero una hostia Si lo encuentro Luego te pasa No sé yo dónde vi Que me mandaron un vídeo En Barcelona Creo que fue Que en el peaje Pues no querían pagar el peaje Y según abría la barrera Pasaban dos coches A toda velocidad Solamente pagaba el primero Estos Suelen hacerlo mucho También suelen hacerlo de Llega uno Sin el tag Y se pone adelante Adelante Y todo Vas tú detrás Con el tag Te detecta Se abre Pasa él Eso lo hace Un pollo de gente También Te vuelto a dejar atrás Hostia Y mira que no le voy pisando Ya ya Yo voy a full Le voy pisando a tope Es que es lo que os digo Chicos El camión está con el motor De serie Es el motor más básico Que tiene Mercedes A ver si más adelante Le puedo poner Un motor más potente Bueno de hecho Quería ahorrar Y comprar un Volvo Quería comprar un Volvo De unos 500 caballos De potencia o así Pero No sé El presupuesto No acompaña Todavía De hecho Ahora mismito Tengo 31.000 Ya sabéis que Modifiqué En el último vídeo Modifiqué El remolque que tenía Y gasté Pues No sé si gasté 30 30 o 20.000 Unos 20.000 O 30.000 Gasté Ay Tirando el dinero Eso es Sí, sí No, no Con el remolque Y encima vacío Es que Gasté Gasté dinero Hay que decirlo Gasté mucho dinero Sí, es que valen una pasta Los remolques Sí, sí, sí Te puede valer más Que un camión Oye Ángel ¿Por qué llevas las luces Encendidas? Porque me está lloviendo Ah, te está lloviendo Vale, vale, vale Bueno, ya sabéis Cosas Cosas de Del juego Que dependiendo La persona Pues Por ejemplo Yo me he tirado Muchos episodios Que me ha caído Me he tirado 4 o 5 episodios Que no se quitaba la lluvia Pero Ni haciendo nada Es que Pasaba horas Durmiendo y demás Y no se quitaba la lluvia Y de golpe Porrazo Hoy No llueve Y hoy a mí sí Y he estado Todos los días Sin lluvia No, pero si probaba Lo del agua Que no había probado todavía No, está muy guapo El agua De la última actualización Es una actualización Que le hacía falta Sí o sí Madre mía Vaya puentecito Este, ¿no? Ya, está guapo Ya Por arriba también 10 carreteras Joder, estas faros me recuerdan a Mira, la parte de arriba Es el carril contrario Ah Que pasa por encima Qué guapo Estas faros me recuerdan a La línea de metro Que hay De aquí Una zona de Vizcaya Sí Que pasa Y el puente Es así Tiene arcos Y luego tiene los cables De arriba del metro Y me recuerda a eso Parece una vía de tren Joder No, pero están bien Son así Diferente Diferente a lo que hemos Estado viendo Últimamente En el En el auto Yo voy detrás de Ángel Porque me gustaría ver Si vuelca Sí Pues la llevas clara tú Yo no quedo mal en un vídeo Bueno, no voy a hablar muy alto No quedo mal en un vídeo Pues si queréis Buscar el de El del Johnny Porque madre mía Ese no soy yo No sé cuántas veces volcó Pero esa era la otra época Esa era la época del 750 Esa era la época de Del desfase Las que hemos liado por aquí Madre mía Esa serie, tío Hemos madurado Esa serie Que no tuvo éxito Que solamente fue un episodio Con lo buena que era Y es que no iba a ser El José Chu Sí, pero es que no iba a ser Lo que es solamente en Eurotrack Iba a ser lo que es En ese momento Jugábamos a Counter Strike Que seguimos jugando a día de hoy Se podía haber pasado Lo que es decir Los mismos personajes Haberlos hecho en Counter Strike Liándola en un competitivo Ya echamos algún Ya echamos algún competitivo Con esos personajes En plan ahí No te acuerdas Que nos pusimos Yo me puse el José Chuletón Con la Sí, pero no No se llegó a grabar No se llegó a grabar No, pero Estuvimos ahí En plan de cachondeo Bueno Lo que pasó con esa serie Os lo voy a decir Porque muchas personas Me han dicho ¿Por qué solamente hay un episodio? Os lo voy a decir Esa serie Se iban a grabar Muchos episodios En realidad El problema que pasó Es que no se entendió De que era Pues diferente Que no era simulación Que no queríamos Ir bien Íbamos liándola Íbamos golpeándonos Entre nosotros ¿Vale? Nos fastidiábamos a nadie Los demás jugadores Los respetábamos Los dejábamos pasar De hecho Siempre íbamos a zonas En las que no había gente Exactamente Haciendo las carreras Que hacíamos Ahí en el American Y en el Euro También En la fábrica de Skoda Exactamente Sitios que no suele haber jugadores Nos íbamos a sitios Donde no hay jugadores Para no molestar Y también Evitar que nos banen Porque la íbamos liando Había que decirlo Y No No se entendió No se entendió la serie Y al final Pues Se Se suspendió En un episodio Se hizo un episodio Y Y nada Y se quedó ahí Va venga Que pongan en los comentarios Si quieren que vuelva A otro capítulo Venga Pues sería difícil Sería difícil Porque Edelford El papa Está currando Y Y no coincidimos Hace muchísimo tiempo Ayer estuvo Pues yo hace muchísimo Que no hablo con él Va Pero ahora igual Tenemos tiempo para grabar Que igual pillamos Fiesta y coincidimos todos Hombre Yo la semana que viene Se supone Voy a decir Se supone Que libramos Porque ya Estamos dudando Si vamos a librar o no Lo mismo nos toca currar Qué guapa la ciudad Tío Es que está tremendo Ya os digo Merece muchísimo la pena Pagar los últimos DLC De Eurotrack Porque A mí me conocéis Sabéis que yo Me quejo muchísimo De los DLC del Fairbus Pero es que es normal No puedes pagar 20 euros Por un único vehículo Sí Está muy bien hecho Está muy bien recreado Perfecto Pero Es mucho dinero Para un DLC De un vehículo En cambio Aquí en Eurotrack Son ¿Cuánto nos costó esto? 12 euros 11 12 o así Por ahí 12-13 Y es que está tremendo Es que Un montón de diversión En Instagaming Claro En Instagaming Que sale más económico Que para mí también los vale En Steam Los 20 euros También los vale Pero teniendo alternativa Hombre Teniendo alternativa Yo siempre lo he dicho Instagaming da muy buenos precios Pero si en G2A Encontráis Un precio más económico Compradlo en G2A Si encontráis en otra página Hay una de un pingüino Que no sé cómo se llama Si en esa página Lo encontráis más económico Compradlo Lo único que tenéis que tener en cuenta Es que ponga a nivel global O que esté en la zona Donde vosotros lo vais a comprar No sea que compréis un producto Que luego No podéis canjear en Steam Más que nada Por si acaso Yo desde luego Con Instagaming La lluvia tiene un bug Sí Lo sé Y es que En la visera esta Sí Las gotas que se le quedan Sí Se hace transparente Y atraviesa la imagen Lo sé Ángel Lo sabía Que el bug No lo quería decir No lo he dicho de hecho Pero sí Sí lo había visto Llevo un rato fijándome Y digo A ver si va a ser el reflejo Pero no Al pasar los árboles Se nota Madre mía tío Es que Estas carreteras Molan muchísimo Las de aquí Las paradas estas de bus Están muy bien En aquí Pues si hay que parar Ya he visto antes En la otra ruta que he hecho Ya he visto algunos parados Esto es que le quiero hacer La competencia Al Al turist Sí El euro Le quiero hacer ahí competencia No pero está bien Que le hayan puesto paradas Porque imaginaros Yo ya no lo hago ¿Vale? No creo que lo haga A corto plazo Por ejemplo Una idea que se me acaba de ocurrir Sería hacer Como en el Touring Bus Simulator Hacer una ruta Ficticia Sin pasajeros Lógicamente Ir parando Por las paradas De autobús Pero claro Esto ya es Ficticio Por la derecha Wow Sí Es la derecha Sí me está Está muy bien Serializado eso parece Me estaba quedando ahí un poquito Diciendo por dónde Y aquí a 40 ¿Por qué? Por el puente Pues a 40 Pues nada Reducimos a 40 Sin prisa no hay Los bastoncillos de caramelo Hasta el 24 No lo hacen falta O sea que Ahí estamos a 40 Vale ya está Bueno No hay que acelerar mucho más Que aquí hay que girar Esto suele ser Porque el puente A lo mejor Si pasan más deprisa La vibración Con el peso de la carga O eso Puede Puede Dañar la estructura Del Puente Por lo menos Algo Algo de eso Creo haber oído Alguna vez En algún tipo de puentes Bueno Y hacía un viento En la empresa Del trabajo O sea afuera He salido a sacar unas fotos Porque el cielo estaba Que parecía que se estaba quemando Pero casi salgo volando Te juro que hacía Años Que no veía yo Tanto viento Me hacía O sea el móvil Me hacía como si Llevase un Un cartón gigante Ah si Que quería tirar Vamos que casi se te va Casi se me va volando El móvil Pues le pierdes Encima se me ha cerrado La puerta Y tiene que rodear Medio pabellón Para entrar por el otro lado Madre mía tío Es que no tira nada Le estoy subiendo A unas 1700 vueltas Y es que nada Y ahí viene uno Pues saludale Oye No está en el control ¿Te has dado cuenta Que aquí cuando pasas Por algunas zonas Te marca Que vayas a 60? Sí Aquí ponte En una diferente A la mía Ya 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 Hombre Tranquilo Me hace gracia Que hay tíos subidos En unas vallas Para ver si viene alguien Gente A ver si viene gente Encima del trailer Hombre Es un control Claro Pero me llamó Mucha atención Míralo Bueno a ti no te está mirando Sí, sí, sí Mira a ti Esos que te ha visto Con cara de sospechoso Pero el otro día En alguno de los que he pasado Había dos personas Solo mirando a cada lado Revisando la documentación Te imaginas que me dice ahora Llevo usted Algo ilegal ahí atrás Voy tirando para el otro Que los dos creo que es de uno Vale yo voy saliendo ya Bueno pues hay algunas personas Que ven los vídeos Y alguna vez Me raya mucho Algún comentario Porque Leo el comentario Como diciendo Corre con el camión No podemos correr Con el camión Porque Realmente se trata Fíjate una cosa Fíjate en la señal Pone que hay que llevar las luces Las 24 horas encendidas ¿Aquí? ¿Seguro? Espérate Fíjate Donde pone la ciudad O sea la señal de población Ah sí 24 horas encendidas Pues encendemos luces Vale Ahora sigue hablando Perfecto Buen detalle Ángel Buen detalle Vamos me da igual Mañana se me ha olvidado Seguro Pero vamos segurísimo A mí también Sigue 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 con el tema Que estaba interesante No dejes a los espectadores A medias Bueno lo que estaba diciendo Que me dicen de Ya se me ha ido un poquito La pinza Que me dicen de que Corra más con el camión Que no sé Que vaya más deprisa Tal Lo primero El camión no corre Porque no tiene motor Eso lo primero Y lo segundo No estoy haciendo 100% simulación En esta serie Pero tampoco estoy haciendo El loco Voy intentando respetar Por lo menos Un mínimo De normas Dije que la velocidad A lo mejor En algunos viajes Muy largos Por tema de Peso de los vídeos Correría A vez de ir a 90 Pondría el camión A 110 Pero claro Eso a lo mejor Se ha mal interpretado Y me estáis diciendo No pisale más Ponle a 120 130 Eh Dudo que los coja Con el motor que tiene Vale Ángel Dale Voy Bueno Justo se pone El semáforo En rojo Pues nada Ponemos el semáforo Uy Las cajas Vaya movida Tío Que le han hecho A las cajas Eh Si Pero yo pensaba Cuando vi la foto Que el lazo Estaría Como sobresaliendo Pero no Es una skin solo Pero que está guapo Aunque a mi me molaba mucho La del año pasado Los regalos Con las luces abajo Si el año pasado Eran regalos Pero eran todas iguales Yo creo Eran todas iguales Yo creo Si si Y luego en el online Estaban buggeadas Y tú no le veías Yo a la liga No le veía la carga El año pasado O el otro anterior Este año Han andado finos Con el Con las actualizaciones Del multi No 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 Si 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 Van genial Los de Eurotrack Ahí hay alguien De SCS Entre medias Los de Eurotrack Están trabajando A un nivel Altísimo Yo digo lo del multi Para ponerlo en multi Que ayer actualizaron el euro Y ayer a la noche Ya estaba en marcha El multi No no Si va rápido Va rápido Yo lo que Me sorprende todavía mucho Es que El multiplayer Después de 5 Bueno ¿Cuántos tiempos tiene el multiplayer? ¿3 años? ¿4? No sé Ya tiene unos 4 años Tiene creo Después de 4 años Sigue estando en beta Todavía no es Una versión oficial O una versión definitiva De Pero con eso Se cubren las espaldas De los bugs Y demás Y No no O sea a mi Vamos a ver Si Para mi va perfecto Ángel Algún bug Si para mi Ya podría ser una versión estable A mi es una versión estable Para mi Personalmente Yo lo pienso muy claramente A ver Hay bugs De los que se hunde El camión Y demás Pero bueno Pero eso Los tienes en todos los lados Claro Eso El otro día Yo jugando Estaba jugando Al Forza Horizon 4 Que es un juego Que han invertido Muchísimo dinero Y el coche Te chocabas Contra una piedra Y se hundía Debajo del mapa ¿Qué quieres que te diga? Pues todos los juegos Tienen su Como en el GTA Los postes de luz ¿No? Que te das contra ellos A 200 por hora Y se queda el poste tal cual Ahí está Bueno aquí también Si te das contra Un quita miedo No se aboya Pero bueno No te creas Los postes de hormigón Esos de luz He visto coches Estampanados contra ellos Y no se caen Sí joder Pero en el GTA Hay en calles Que son de madera Y el semáforo Es de lo que es El semáforo Y los semáforos Vuelan O sea ¿Y dónde era? Ah las personas De aquí del euro Que son de hierro ¿Eh? ¿Has visto el radar ahí? Qué chiquitito tío No lo había visto Sí He mirado y todo La velocidad a la que tenía No me ha saltado Pero A lo mejor abro la boca Y la cago Todavía no llevo Ni una multa Que es que últimamente Tela en esta serie La de multas que me han puesto Mínimo Una multa por vídeo Vale no creo que te pongan Estamos yendo Bien A no ser que sean semáforos Pero estamos parando todos Por si no te multan Bueno y porque hay que parar Vamos Aunque hay algunos Que no aportan Pero A ver Decidme a mí Vale Chicos Ahora mismo En los comentarios ¿Qué juego habéis visto Que pueden estar Cuatro mil personas Eh Jugando a la vez Que ahora mismo Somos ¿Cuántas personas? Cuatro mil doscientas Creo que somos Estamos en Europa 2 Eh Cuatro mil doscientas personas Jugando El mismo mapa En el mismo servidor Y funcionando correctamente Vale Y en versión beta Y en versión beta Y estamos Sabemos que Sí Que no vemos a todo el mundo Y todo Pero según vamos llegando A las zonas Donde estén las personas Y ahora hay un convoy Aquí de cien personas No lo encontramos de golpe Vemos las cien personas Con sus cien camiones O si llevan sus coches O lo que lleven A mí ya quiero nada Bueno Está no venta O sea que Sí No Yo a mí no me pilla Vamos Ni aunque le pise el acelerador A fondo Ahí vienen dos Un poco ligeros Ah van bien Bueno ya estamos cerquita Yo es que me acuerdo El euro Cuando empecé a jugarlo La primera vez que lo jugué Era en un intercore 2 Bueno El ordenador Con el que subo los vídeos Además El portátil Y me iba súper lagueado Es que 10 12 FPS Como mucho Y en mínimos Luego sí Luego ya Ahorré dinero Estuve ahorrando dinero Durante 3 meses 4 meses Y ya me hice este ordenador Me lo hice por piezas Y Y Y ya sí A partir de ahí Siempre lo he jugado En lo máximo Que Que desarrolla el juego Esto en realidad virtual Tiene que ser una gozada Sí Y los 600 700 800 200 pavos Que van en las HTC O las Oculus También Me han cobrado algo Bueno Aitor Aitor tiene unas Que son más baratas Madre mía Me han cobrado casi 10.000 de los créditos Casi 10.000 Ángel de los créditos Lo que voy a ganar Ya me lo he gastado Sí Todavía debo 100 No sé cuánto debo Debo una burrada De dinero todavía ¿Sabes lo que me está costando Conseguir dinero Para Para salir de la Vamos a decir De la crisis Y poder formar bien Una empresa Me está costando una barbaridad Esto antes no costaba tanto Ya yo no recuerdo Que me haya costado tanto Llegar hasta aquí Yo es que llevo No sé cuántos viajes llevo Llevo una barbaridad De viajes ya En esta serie Sí, sí, sí Eso te lo garantizo Los precios son Ridículos De hecho La ruta que estoy haciendo Son 500 kilómetros Cuidado Va uno adelantando Son 500 kilómetros Más o menos Un poquito más De 500 kilómetros Y Son 12.000 12.000 euros Lo que me van a pagar Entonces Deberían pagar un poquito más Y ya subes de nivel Los Meten ADRs O algo de eso Ya Cargas peligrosas Te pagan más No, no Yo estoy Tengo tres Tres placas Bueno, tres licencias De mercancías peligrosas Pues ahora Subir que te paguen más Por distancia O no sé Bueno, es que Si no se te hacen muy largos Los vídeos Claro, es que Ese es el problema Si subo la distancia Los vídeos durarían Una hora Y una hora Subirla Con el internet Que tengo Es imposible De hecho Ayer subí Un vídeo De 43 minutos Y el día anterior Subí uno de 50 y pico minutos Del Touring Bus Simulator Y Se ha tirado el ordenador No sé ni cuántas horas Se ha tirado Se ha tirado casi 20 Ya no la sabe ni él 20-22 horas Porque lo pongo a las Lo pongo a subir A las 10 de la noche Y al día siguiente Vengo de trabajar Y a las 7 de la tarde Todavía le queda para subir Le queda todavía un 10 Un 15% Entonces No se puede hacer Un canal de Youtube A día de hoy Con estos gráficos Con una conexión de internet Mala Pero vamos Espero que se solucione He llamado hace un rato Valor de la Fibra Antes de empezar Con el gameplay Y me han dicho Que es raro Que nada Me han dicho Que es raro De que no me Hayan llamado ya Para venir el técnico A hacer la instalación Y ya le he dicho Digo Oye Digo pues No sé Ponles una nota o algo Y han dicho Que van a poner una reclamación Para que me llame Lo antes posible Ojalá Lo tenga para este viernes O el sábado Ojalá Antes de que acabe el año Mira Eso me conformo No Pero si le tengo Este fin de semana Bien Porque como la semana Que viene posiblemente La tenga toda libre Pues sería la leche Vais a ver Todo el rato JM ha iniciado Un video en directo JM ha iniciado Un video en directo Tan coñazo No voy a ser Lo que sí Tengo una Es Fuerza El mapa Frena 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 El semáforo Sí, sí Ya estoy frenando El amarillo Vale, viene frenando Que llevo uno detrás Eh, que se va para atrás Bueno, no se te vayan mucho Porque me chuscas Eh Hay una serie Que la empecé Me la No voy a decir que juego ¿Vale? Las personas que seguís el canal Vais a saber cuál es La empecé Jugué unas 50 horas Y cuando tenía la historia Muy, muy bien Y muy avanzada Una actualización del juego Nos obligó a Pasar de temporada Cuando pasamos de temporada Perdí Todo Todo lo que había Conseguido En esas 50 horas Y No sé Eh Luego intenté hacer una segunda temporada Empezar desde cero otra vez en el canal Ya no tuvo éxito la serie Y es normal que no tuviera éxito Porque es que Ya vuelves a repetir Todos los procesos que habías hecho Pues Eh Este simulador Me gustaría hacerlo No sé si en directo O O hacerlo en Vídeos de una hora Hora y media Cuando tenga la fibra Pues sí Los haré Porque Es que tengo una espinilla Una espina Tengo clavada con ese juego Una espinilla Una espinilla no Bueno vamos a ver Ángel Que yo puedo desde las 6 Menos 10 de la mañana Despierto Voy a pasar Voy a pasar Voy a pasar Me va a multar Me multó Es que ¿Para qué pasas? Y este está enojo Ah yo que sé tío Y era para no romper el grupo Da igual Te espero más adelante Pero joder que es una pasta La monta para ti No son 360 Oh chaval la caja de cambio Tranquilo hombre Son 360 No No es problema Económico Pues ese simulador Si que me gustaría Continuarle Porque Si mal te has quedado atrás Si Mirad este cartel Este cartel Siempre me ha encantado El de la velocidad Los carteles estos digitales Cuando los pusieron en el American Me parecieron una bestialidad Si Es que Es que Además me acuerdo Que la primera vez que lo vi Me di la vuelta Y volví a pasar por el cartel Porque dije No puede ser Y si ¡Hala! 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 ¿Qué ha pasado? Me ha provocado un accidente 1 Que va para allá Se ha saltado el semáforo y todo Chaval Qué agresividad Bueno Pues nada Bienvenidos al online A Europa 2 Mañana Ese 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 que tienes detrás A que te chusca A que te chusca Ah Pensaba que eras tú No, no, no Ese es el que Ese es el que me ha dado a mí Ah Pues espérate que todavía no cobras nada No, no Ya lo llevo todo perdido Con la multa Con Con lo que me han cobrado Del préstamo y todo Esto ya Ah Bueno El combustible ha sido barato Ha sido 500 o así Oye Que llenar el tanque de un camión Por 500 euros Eh Oye Eso está tremendo ¿Estás por ahí? Sí, sí, detrás Se me cierra Tío No duran nada ¿Se te ha abierto a ti? Sí, sí Yo lo he pasado Pero no duran casi nada Te espero aquí No me gusta frenar tan agresivo Llevo los frenos Vamos a decir Un poquito más bajo De la mitad De la barra Que el juego Te lo suele dejar Predefinidos En el centro Pues lo llevo Un poco más abajo Para que no frene tan brusco Yo los tengo casi quitaos Y a veces me pego Unas hostias No, no Pero es que hay veces Que frena demasiado brusco Ya Madre mía Aquí la perla Ya tengo 8.000 Mira Se acaba de poner en verde Y ya se está poniendo en rojo Otra vez ¿Cuántos kilómetros llevo ya en la perla? 8.775 Ya son unos pocos En este camión Vale, estoy detrás Se me va a cerrar Y ya te digo yo Que se me cierra Si se acaba de poner verde Se cierran súper rápido aquí Ya ¿Has visto el cartel de arriba Que te dice Camiones a la derecha? Ah, no lo he visto Vamos a pillar el ferry No, te lo ponía ahí Muy, muy claro El del man ¿Dónde vas? Madre mía, tío La gente no Está haciendo un CEDA O un esto Está haciendo el otro chico Y el otro se quería meter Se quería saltar Directamente Oye, ¿vamos a entregar aquí? ¿Nos vamos a coger el ferry? Sí, sí Entregamos aquí Eso es Yo pensaba que íbamos a coger el ferry Mira Pues más barato Ah, ¿vas a entregar ahí? Sí, es que ahí tengo que dejarlo, aquí Vale, yo al otro lado Pues si quieres aparcar al lado No, 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 yo atrás Atrás, atrás, atrás Joder, qué malo De hecho no veo el aparcamiento todavía A ver si le veo Vale, ya le veo De hecho Le he dejado centradito ya Ala, ala Se me está yendo Ángel no se va a aparcar No, lo que noto yo Que la dirección es como más Más sensible Toco un poquito lo que es la dirección Y noto que la caja Gira muy rápido Mierda Ahí Bueno, pues Aquí estamos ya Los dos camiones Voy a hacer entrega A ver si Gano un poquito de dinero Vamos a ver Distancia conducida Han sido 445 kilómetros Subimos de nivel Sí, perfecto Bueno, pues Lo que os he dicho Esto no lo puedo Lo que es Continuar Por el tema Del internet Entonces lo que voy a hacer Es Coger Mercancías frágiles Vamos a ir subiendo Dos puntos Y luego cogeremos Porque No sé si coger Alguna Licencia más De ADR Me faltan de ADR Me falta la de Justamente Sería esta Aquí No Me marca esta De aquí Pero esa ya la tengo No Tiene que ser esta Sólidos inflamables Nitrocelulosa Etcétera Los venenosos Y sustancias Que pueden disolver Tejido orgánico Yo creo que esto Podría ser Bastante lo que es De tema económico Voy a coger este Y nada chicos Pues lo vamos a dejar por aquí Me quedo con 36.000 euros Y Y el remolque Que se fue lo que es decir A Mahein Que al coger esta carga Pues se ha ido para allá Así que Nada Lo dejamos aquí Ángel Sí Mismamente Pues nada chicos Si os ha gustado el vídeo Votad like Suscribiros Y nos vemos Adiós Adiós Adiós